Queridos pastores, les habla el convencional constituyente Luciano Silva, pastor evangélico. Me he tomado este tiempo para saludarles, queridos pastores, e informarles de mi preocupación porque en la convención constitucional no se quiso poner la bandera cristiana. Esto yo lo conversé directamente con la presidenta de la mesa, la señora Elisa Loncón, y me dijo que no se había puesto por criterios de la mesa. Yo le pregunté cuáles criterios, ella me dijo por criterio regional. Luego yo le pregunté, entonces, ¿por qué estaba la bandera del feminismo? Yo respeto ese movimiento, pero ella me dice que es por un criterio de paridad. Luego le digo por qué está la bandera LGTB. Yo también respeto esas luchas, aunque tengo una posición distinta como pastor. Pero ella me dice que entró por un criterio de diversidad. Entonces yo le respondo, le digo, ¿y por qué en esa diversidad no está entonces la bandera cristiana que representa al mundo evangélico y un gran sector de gente cristiana, católica, etcétera? Entonces ella me dice que porque en esta convención constitucional no cabe nada más que lo laico. Bueno, le digo entonces, el concepto de laico que nosotros entendemos es donde todos nosotros participamos. Ella me dice, no, no va a estar esa bandera. Entonces a mí me parece tremendamente violenta esta situación porque nos da luces de lo que podría ser la discusión de libertad de culto. Sobre todo porque no hay una igualdad en el trato a todas las religiones. En este mismo espacio que yo estoy se celebró una actividad que yo valido porque se trata de otra religión de los pueblos ancestrales, espiritualidad religiosa. Se hicieron en este mismo espacio culto, ofrenda, etcétera. Y que a mí me parece que son parte de las realidades de nuestro país. Yo no estoy en contra de que ellos tengan la libertad para hacerlo. Lo que me preocupa es que cuando se trata del mundo evangélico o del cristianismo, a nosotros entonces sí se nos discrimina. Eso me parece que no está bien. Tiene que haber libertad religiosa para todos nosotros dentro de este espacio de la convención constitucional. Entonces he sentido que ha sido violenta la presidenta. Además me ha dicho que la razón por qué a ella no le gusta el cristianismo es porque es una religión colonizadora que colonizó el mundo mapuche. No me gustó. Le dije, mire, ¿sabe qué? El 96% de los mapuches son católicos y evangélicos. Si uno los junta son 96%. Y solo hay un 4% donde hay otras espiritualidades. Hay también otras sensibilidades como el mundo mormón, adventista, testigos de Jehová, agnósticos, ateos, etcétera. Entonces ese 96% ha decidido ser cristiano de su propia voluntad. Entonces es muy violento que ella diga o se refiera a la religión cristiana como colonizadora. Me parece que esa razón que ella da para que nosotros no estemos con nuestra bandera, donde están las otras banderas, me parece que es violento contra el mundo evangélico y el mundo católico cristiano en general. Por tanto, queridos pastores, yo les llamo a ustedes a que estén apoyando una solicitud que pienso hacer a la mesa y al pleno para que esta situación sea conversada y no se produzcan estos procesos violentos de discriminación a un mundo que le ha hecho tan bien a la sociedad chilena como lo es la iglesia evangélica, que somos casi el 20% de la población, y el cristianismo en general. Me parece que aquí, en este nuevo Chile que estamos construyendo, tienen que caber los pueblos originarios, sus espiritualidades, todo lo que tenga que ver con las religiones tienen el derecho a ser parte de este nuevo mundo que estamos construyendo aquí en la Convención. Pero por supuesto que también tiene que estar el credo cristiano, evangélico, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, que ha sido tradicional y la base del desarrollo de la sociedad chilena. De tal manera que estén en contacto con nosotros, vamos a mandarle el escrito para que ustedes puedan adherir a esta solicitud de parte del mundo evangélico. Que Dios les bendiga. Gracias.